Vamos a abrir el capítulo deportivo compartiendo imágenes del compacto de la segunda fecha del torneo de apertura y vamos a ir contándoles informaciones que tienen que ver con nuestro deporte. Se jugó este pasado fin de semana una nueva fecha, la segunda, del torneo de apertura en el Parque Álsaga con un público aproximado a las 110 personas según lo que dice la Liga Regional de Fútbol en su página oficial de Facebook. A primera hora estamos viendo imágenes, se enfrentaron los equipos de Odulio Varela y Racing. Ahí estamos viendo lo que es el primer gol del equipo verde de Racing. Un muy lindo centro y el cabezazo de Manuel González. A los 6 minutos abría la cuenta para el equipo de Racing, un partido que terminó a favor de Odulio Varela por 3 goles a 2. Un muy lindo partido. Que como les decíamos en definitiva terminó ganando el equipo de Odulio Varela. Los goles fueron anotados por José Alves, Fabricio Alves al minuto 24. Augusto Álvarez a los 52 y Adrián Miranda a los 73 para el equipo de Racing. Anotaron Emanuel González, como les decíamos, al minuto número 6. Jordi Giles en el minuto 51. Resultó expulsado Diego González de Odulio Varela. Leonardo Giles de Racing. Y Agustín Fernández, técnico del equipo de Racing. Como les decíamos, un partido bastante parejo. El equipo de Odulio Varela tenía dos cartas importantísimas para el segundo tiempo en el banco de sus clientes. Como lo era la presencia de Adrián Miranda y del tato Edinson González. Que entraron para los segundos 45 minutos. Y fueron desequilibrantes para la victoria de Odulio Varela. Que se pone a tiro en este torneo de apertura. Luego de lo que fue la derrota en la primera fecha. Aquí vemos el gol del empate. Convertido por Fabricio Alves. Al minuto 24. Luego del centro aparece solo en el área un descuido de la gente de Racing. Y el popular Chancho Colorado anotaba. Al minuto 24 entonces lo que era el empate transitorio para el equipo de Odulio Varela. Que tuvo bastantes chances en esa primera parte. Ahí vemos un remate que es estrella. También de Alves de cabezas estrella en el ángulo. Del guardameta Silva de Racing. Reitero fue el partido a primera hora en el parque de Álzaga del pasado. Domingo a segunda hora se enfrentaron los equipos de Leyenda. Y Ferrocarril ganó el equipo de Ferrocarril por 3 goles a 0. Con goles de Cusca Jorge Marina en los 72. Brandon Amaro en dos oportunidades a los 75. Y a los 80 minutos no hubieron expulsados en este partido de Ferrocarril y Leyenda. Segunda hora en el parque de Álzaga el domingo pasado. Un partido que por ahí en un principio parecía que la iba a tener fácil el equipo de Ferrocarril. Porque venía de golear a Racing. Leyenda que bueno se armó. Nuevamente para este torneo aparecía nuevamente luego de lo que fue la no participación del equipo negro en el campeonato pasado. Y bueno Leyenda planteó un partido muy cerrado al equipo de Ferrocarril. Que recién como ustedes escuchaban a los 72 minutos pudo abrir la cuenta cuando por ahí las piernas ya no respondían. El equipo de Ferrocarril que tiene muy buenos jugadores. Y bueno por supuesto tocando y moviendo la pelota. Lograron el resultado de 3 a 0. Para continuar en la punta de este torneo apertura. Tuvo fecha libre independiente. La próxima fecha van a estar jugando los equipos de Leyenda y Odulio Varela. Y también van a estar jugando Racing e Independiente. El club Independiente que en estos momentos iba en camino a jugar a Casupá. Indudablemente Independiente es un equipo que se está preparando. Se ha preparado para este campeonato con partidos amistosos fuera de la localidad. Como es el caso del día de hoy. Tenemos para comentarles también información a propósito de la selección sub-15. Que debutaba en el campeonato de selecciones. Campeonato sub-15 de selecciones. Que debutó la selección de nuestra localidad en la localidad de Cerro Chato. Allí nuestros chiquilines perdieron por 3 goles a 1 en el parque Manuel Alcides Fuentes de aquella localidad. En esta próxima fecha, el próximo fin de semana van a tener fecha libre. Van a estar enfrentándose los equipos de Cerro Chato y Sarandí de Chi, que son los otros participantes del grupo. Que reiteramos, clasifican 2 los chiquilines. Van a tener que pelear aquí en nuestra localidad y cosechar algún punto afuera en Sarandí de Chi. Así que es la próxima fecha, lo que les toca para el otro fin de semana. Van a tener que viajar a Sarandí los chicos de la sub-15 para enfrentarse a la selección local. Y para el otro fin de semana, cuando se enfrenten aquí, en nuestra localidad, las selecciones sub-15 de Nicovalle y Sarandí de Chi. Se está programando en el parque de Alzaga un partido amistoso de fútbol femenino. Es para el 21 de septiembre. Será como preliminar de la sub-15 cuando juegue por la Copa Nacional de Selecciones. Como les decíamos, el próximo 21 de septiembre, reitero, se está organizando un partido de fútbol femenino. Un partido amistoso de fútbol femenino para el 21 de septiembre. También otra de las informaciones que teníamos para ustedes. Es la Liga de Fútbol la que está a cargo de esta organización de fútbol femenino. Que hace unos años tuvo un auge aquí en nuestra localidad y bueno, se quiere reflotar también. Se va a estar, como se anunciaba, en visión neutral en Atobo Deportes el pasado jueves. Se va a estar haciendo un campeonato de bavifútbol. También se está armando. Vamos a tener mañana en Atobo Deportes toda la información, reitero, de lo que tiene que ver tanto con el campeonato de fútbol, de bavifútbol, de fútbol infantil. Como estas informaciones referentes a lo que va a ser ese partido amistoso de fútbol femenino. Van a ver invitados, van a ver bastante material. A propósito de también de la serie Suzuki. Vamos a estar compartiendo seguramente un compacto, gentileza de la gente de cable de Cerro Chato. Reitero, mañana en Atobo Deportes en visión neutral a partir de las 20 horas también. Más información, por supuesto, de lo que tiene que ver con nuestro fútbol local. No tenemos más información.